Bueno, vamos a la hora. Llegué en el año 94 en Cuba. Conocí lo de la Rosa Blanca porque en agosto del 59 yo viví sin fuego. Y es una organización que es creada por Santiago Rey Pernas y el gran Rafael Díaz-Balara. Orgullo nuestro. Bueno, vamos a ir a la... Dado el problema que nosotros sufrimos, porque como llegué en el 94 me comí el pescado de macha atrás. O sea, sufrí lo que es estar entre rejas, estar hostigado. Diez años sin permitirme estudiar en la Universidad de La Habana. Pero bueno, gracias a los injustos que los distintos pensionarios y Cuba se fueron quedando defraudados por el proceso revolucionario, entonces me ayudaron a estudiar y terminé economía. En el año 94 llegué aquí. Llegué en el 92 de visita y me quedé en el 94. Regresé a Cuba a mi visita en marzo de este último. ¿Por qué? Porque el año 14, a mediados del 14, vi el desastre económico de Venezuela que sustentaba a Cuba. Primero, la Unión Soviética. Lo sé personalmente porque llegué a tener contacto con la embajada rusa en Cuba, cuando en la época de Boris Yeltsin. Entonces, ya identificándose con los problemas políticos y económicos que sufría Cuba. Por eso le hice un trabajo sobre la zafra del 92, que me felicitaron por los acontecimientos que había. Llegámoslo ahora. Le dije a Marilu, ya Cuba está al borde, porque ya Venezuela, el último soporte que ha quedado, tiene que cambiar obligatoriamente, porque no puede subsistir ni engañar tanto al pueblo. Pero, efectivamente, me hacía dos preguntas. Quería ver qué es lo que estaba pasando en realidad. Y la otra, qué es lo que podía pasar. Entonces, me sentí muy emocionado con este acuerdo, porque gracias a Roberto Ruiz Casas, me invitó a que estuviera aquí presente con ustedes. Porque me quería involucrar ya en esta cuestión ya de una manera activa y total, de acuerdo con mis posibilidades económicas. Entonces, vi en Cuba. Fui a tratar porque me dijeron, mi exesposo me dijo, te van a permitir ir, pero sepas, tienes que saber que ibas a estar vigilados. Entonces, yo dije, bueno, déjame ver cómo yo hago mis contactos, cuidándome de poder regresar feliz para volver y seguir trabajando en esta cuestión. Fui a ver funcionarios que me ayudaron con sus opiniones dentro de mi andanza para poder transitar dentro del país como economista. Ayudé en la Universidad de La Habana, hice trabajo de análisis económico, que era lo que yo me gustaba, porque al hacer el análisis económico de una empresa en Cuba, pues, entonces, podía ir delatando todos los problemas que tenía. Y entonces hice contacto, y quiero ver si dentro de la economista empezamos a trabajar en los problemas de la economía cubana. ¿Cómo podemos darle solución a los problemas agrícolas, problemas del transporte que me sentí? No hay transporte en La Habana. Bueno, hay muchas cuestiones por las que podemos enfocarnos. ¿Qué quiero yo hacer? Empezar a hacer contacto para crear los economistas, hablarles de este proyecto también. Feliz día hoy, que veo que ahora sí hay una fuerza que nos debe llevar al final, al final feliz. Y con esta cuestión de la participación de los cubanos en Cuba, organizarlos, ¿entiendes? Y que toman confianza en que la lucha es muy importante. Porque yo les decía, este proyecto que yo, con la gente que yo hablaba, yo le llamaría Proyecto Liborio. Vamos a luchar por Liborio. Ustedes saben lo que significa Liborio. Y eso les llenó el corazón. Me ayudaron. Y todo el mundo dice, tienes acuerdo, estamos de acuerdo contigo. Y recibí respuestas de esos antiguos funcionarios que estaban defraudados del sistema, convencidos de que no funciona, y que había dos. El embargo peor, más malo que tiene el cubano, es el mismo gobierno impuesto al pueblo. Y en las cooperativas, me conocen, las cooperativas de campesinos, y ese es mi primer trabajo. Voy a empezar en noviembre, que voy a ir, es empezar a hablar con la gente de las cooperativas, para hacerle ver las propuestas que existen. Pero hay una cosa importante, decirle al gobierno americano, que aquí hay un parrafito, que yo no traigo el periódico para leerlo, pero hay un par que dice, que las empresas norteamericanas, desean para poder invertir en Cuba, contratar directamente al personal. Eso, si no se logra, no hemos hecho nada. Porque para ser políticamente libre, primero usted tiene que ser económicamente libre. Porque ese es el miedo que tiene el cubano. Si tengo una opinión o lo que sea, me votan después de trabajo. Porque para poder trabajar en una empresa, entonces hay que filtrarse por el Estado. Y todo aquel que sea opositor, difícilmente tenga un puesto de trabajo con buena remuneración de una empresa en el futuro. Así que, lo canso un poco, pero bueno, con mucha fuerza voy a noviembre a ver hasta dónde puedo llegar. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.